Y el alcalde de San Luis, Río Colorado, reconoció a la niña cantante como orgullo san luisino, el alcalde Santos González Yescas, reconoció a Constanza Navarro por pasar a la siguiente etapa en el concurso de la voz Kids México, Constanza de diez años de edad recibió el reconocimiento, ella causó revelación con la canción Así fue de Juan Gabriel, ella espera llegar a la final para seguir poniendo en alto el nombre de San Luis, Río Colorado, Sonora